¡Gracias por estar con nosotros! Todo es cuestión de decir 5, 4, 3, 2 o cámara y acción y que todo sea mágico. Chucho Chua es un gran actor, es un gran actor y cuando tú estás con él te recibe. Es como les decía yo y como ustedes vieron el baile, yo me dejo caer con Chucho porque yo sé que él me va a recibir, yo sé que a la hora de la escena no va a hacer nada por hacerme daño. Yo creo que Chucho es eso, lo que pase afuera es una cosa muy personal pero yo creo que él y yo hacemos una gran pareja en todas partes. Los problemas que tenga él o que tenga yo pues ya son muy aparte. Yo creo que tiene que ver con la educación y con costumbres y con miles de cosas. Pero de que funciona, funciona. ¿Seguirás trabajando con los proyectos que caen? Yo creo que mientras le funcione al director, ¿por qué no? No estoy diciendo que me vaya yo después o que seamos los mejores, nunca, yo no digo mentiras, ustedes lo saben. Es difícil convivir con él fuera del escenario, pero cuando está en el escenario es que es maravilloso. ¿Qué tal? Red Solo para Proyecto Puente y justamente mi pregunta también tiene que ver un poco con Jesús Ochoa porque soy de Sonora, el medio también es de Sonora y pues siempre es un gusto ver a nuestro buen Chobi en diferentes proyectos. ¿Cómo fue, justamente un poco lo que mencionas tú Susana, por el carácter de Jesús y también por el carácter de los personajes a los que suele interpretar, ¿cómo fue llegar con Jesús Ochoa y proponerle un musical? Pues la verdad fue receptivo, tenía él, le preocupaba la parte, vocal, musical del canto y baile, pero pues se entusiasmó con la historia y logramos que la hiciera junto con Susana y creo que en bandallas en una gran pareja. Y ya como también un pequeño bonus, más que una pregunta es como dolor de fans, ¿por qué no hubo un número de la usurpadora? O sea, estuvo al final en los caritos, pero ¿por qué no nos dieron un número de ellos? Porque ven la segunda parte, ¿no? Sí, o sea, ¿tú querías así como del principio de la novela y todo? ¿Qué tal el fan? La canción de Pandora. ¿La canción? A ver, ¿cómo va acá? A ver, ¿cómo va acá? ¿Cómo que muy fan? A ver, cántamela. No me la sé, pero yo te digo como espectador, o sea, como espectador creo que retomar una historia clásica, si la quieres de cierta forma y no sé si sea muy ambiciosos o volverle un nuevo clásico, hay que renunciar a todo aquello que te recuerdes directamente. Y creo que Santiago ha sido muy inteligente en todos los guiños que hay en toda la película, a las telenovelas y a la telenovela. O sea, son momentos espectaculares que aparte yo no sabía que existían. Me da mucha risa, me parecen muy inteligentes. Y que estén los créditos, pues ya es como de la cereza del pastel. Pides mucho. Es que son como los fans de Game of Thrones que nomás no se les da. Y dices que la telenovela no nos hace clic con el público mexicano. Como diría el Enrique Peña Nieto. Pues ningún chile, ¿no dijo? Hijo, el Enrique Peña Nieto. Fueron sus dos frases. De varias. Esa y la de los cinco minutos. No, tiene varias. Vamos a hacer el plazo. Hola. Y el corazón. Hola. Bueno, Denise Espinosa de Cinemaniáticos. Mucho gusto a todos. Es un placer conocerlos. Y bueno, tenía dudas sobre todo para... Bueno, esta pregunta es muy dirigida a Santiago Limón. ¿Cómo fue que decidiste qué personaje era el ideal para cada papel? Definitivamente tenemos un Aleko que se ve súper acoplado. Bueno, y grandes personajes. Soy súper fan de Susana, de Ale. Entonces, ¿cómo fue que decidiste cuál era el ideal para cada papel? Y por otra parte, a cada uno de ustedes, ¿cómo fue que decidieron participar con la película? Más bien, ¿cómo fue que decidieron decir si vamos con todo por este proyecto? Pues mira, me encantaría decirte que había muchos actores para cada papel. Pero si tú te pones a pensar en qué actriz puede cantar, bailar, hacerte reír, que la odies, que ames odiarla, que diga cosas terribles que están escritas en el guión, pero que te caiga bien mientras las diga, pues yo no sé si se te ocurre a alguien que no sea Susana Zabaleta para hacer eso. Igual pensando en alguien que tenga el porte, el talento actoral, la voz, la ligereza, el drama que tiene Alan. Bueno, o sea, ni me digas de Ale Ley, ¿no? O sea, alguien que te haga reír de esa manera, pero que te pueda contar esta historia sobre cómo se conocieron Doña Inés y Don Ramiro y que lo haga con esa gracia de echarte todo ese monologote y que se lo tome en serio, pero a la vez no, y que cante y baile. Realmente, para quien más tuvimos que ver gente fue para... Y que barra bien, ¿por qué? Y que barra bien, fue para el papel de Valeria y Victoria. Y sí, yo no tenía el gusto de conocer a Isabela Castillo y cuando escribimos el guión, yo dije, pero no sé quién va a ser este papel, no sé si la vamos a encontrar. Y sí vimos, además, famosas, no famosas, todas las que te puedas imaginar, porque es un papel muy atractivo de hacer dos papeles y cantar y bailar y... Y Isabela no solo cumplió con lo que estaba escrito en el papel, sino que nos dio mucho más de lo que pudimos haber imaginado. Y nos sorprendía todos los días en el CD. Y la actitud, y la actitud. Y además, y profesional y preparada siempre. De buenas y chistosa y buena onda y traga todo el día. Ay, sí, es que compartida en el capuchino, Susana. No, no, no soy de ganar, que duro. ¿Por qué aceptaste? Ay, ¿por qué acepté? Pues porque este es bien necio. Es súper necio. Le rogué. Sí, ya me encanta que me rueguen. La verdad, sí me gusta que me rueguen. Y le dije, ¿te cae que con Chucho trabe? Bueno. Ay, el paisano, ¿no? Y bueno, pues así fue, ¿no? Pero no te digo que luego cuando ves la película dices, no, sí quedan, no sé por qué. Sí quedan. Sí quedan. Yo acepté porque cuando escuché su programa musical, dije, bueno. ¿What? Pero cuando supe que era Santiago y me gusta su trabajo y lo admiro y me fascina su sentido del humor, dije, ah. Y luego dices, ¿cuántas veces en la vida tienes la oportunidad de hacer una película musical? Si se hacen tan pocas. ¿Y cuántas veces en la vida tienes la oportunidad de cantar Bidi Bidi Bom Bom? No. Pocas. Y que te paguen. Y que te paguen. No había forma de decir que no. O sea, era un experimento que había que aventar, sí. Porque la vida es corta. Aquí la película va a estar doblada, pero originalmente la película es bilingüe. O sea, a mí también me llamó mucho la atención que hicieran una película en Spanglish, que se atrevieran a hacer una película en Spanglish. Yo me estoy muy identificada y lo digo siempre. Yo llegué a Estados Unidos a los tres años. Y también se me hace que es muy interesante porque también puede representar a todo el público, a toda la gente hispana que vive en los Estados Unidos, o sea, de la cual no se habla o se toma por encima. Y esta película también siento que tiene esto, ¿no? Que abarca a todo tipo de público, a toda la gente que habla inglés, español, a toda la gente también, que son mexicanos, que son latinoamericanos, que de familias, sabes, que tienen su tierra, pero pues viven allá. También se me hizo ese detalle que agregó Santiago a la historia, se me hizo touché, beautiful. Muy bien, chicos, algo que quieran. O sea, que me motivó, me mandaron un casting con una escena, y había dos frases de una canción, que no voy a decir cuál es, y cuando leí las frases dije, esto será música, ¿no? Dije, ay, pues, ¿qué puede pasar? Yo voy a hacer mi casting cantando, ¿no? Y cuando me di cuenta que me la estaba pasando muy bien, dije, claro, esto es lo que hago todos los días en mi casa, mientras barro, canto y bailo. Y como dicen, que te paguen por hacer eso, es una joya. Entonces, ay, que si quiero, si quiero. Nada más que con un poco más de ropa en la película, porque en mi casa sí. Claro, claro, yo, adiós. ¿No haces seguro? ¿Qué es eso? Muchas gracias, vamos a hacer fotos.